He visto que has compartido en tus historias todo lo que opina el público, emocionado, porque esperaban ellos también, ¿no? Sí, la gente ya pedía ese nuevo cambio para Yuli, esa como nueva etapa, y la verdad es que era algo... Ahora si nosotros también aprovechamos para conversar con Guadalupe Farfán, para que nos cuente pues cómo se sintió después de este cambio de look cuando los chicos se fueron a bailar a la disco, y además aprovechamos para preguntarle si Yuli sigue interesada en Cristóbal. Adelante. La risueña Guadalupe Farfán está más que feliz con el radical cambio que ha dado Yuli en el fondo y sitio. No saben, todo el esfuerzo que le hemos puesto todos, ha habido pruebas de maquillaje, ha habido pruebas de vestuario, ha habido pruebas de peinado, la verdad es que todo un tema con mi cabello, fue de verdad bastante cansado y le hemos puesto un montón de esfuerzo y qué lindo que haya salido el resultado esperado, ¿no? De hecho he visto que has compartido en tus historias todo lo que opina el público, emocionado, porque esperaban ellos también, ¿no? Sí, la gente ya pedía ese nuevo cambio para Yuli, esa como nueva etapa, y la verdad es que era algo totalmente necesario, ya aburría un poquito la chica que sufría tanto, ¿no? Es como ya que se supere a sí misma, ¿no? Se liberó. Se liberó, ahora sí, me encanta esa nueva Yuli y vamos a poder explorarla mucho en esos capítulos nuevos que van a aparecer. Pasó por varias anécdotas para darle impresionante, entrando a la discoteca. El tema de mi cabello era demasiado, ay, ¿cómo te explico? Complicado, tuve que hacer mi cabello desde antes de llegar, un día antes, después también para regresar, no era el volumen esperado porque se había caído, también el clima que afecta un montón, olvídate, todo un problema, pero se supo arreglar. Ahora que Yuli ha dado el esperado cambio, Cristóbal ha comenzado a verla distinta. Bueno, Cristóbal, lo siento, pero Yuli no va a estar siempre ahí a tu costado, ¿no? Así que, bueno, perdió su oportunidad y vamos a ver qué pasa de repente con Yuli en estos capítulos. No es factible que se logre el romance ahora que ha llegado un nuevo galán a su vida. Está un poco complicado, ¿no? Porque Yuli ahora ya se está olvidando un poco de Cristóbal. Está enfocándose en sí misma y creo que es lo mejor que puede hacer en este momento, ¿no? Enfocarse en sí misma y seguir adelante. ¡Gracias!